A este tema le he colocado el nombre de condominio fallido. ¿Y por qué condominio fallido? Porque la persona que nos escribe, que desea no ser mencionada, nos dicen que su condominio está absolutamente coadaptado. Las personas que tienen a cargo la organización y administración del condominio, pues no han enviado recibos durante, o avisos de cobro durante cuatro meses. No se ha hecho el pago de mantenimiento y de portones. Hay una gran anarquía con el uso de los estacionamientos. Renunció la persona que se encargaba de hacer los avisos de cobre, porque no les pasan los soportes para elaborar esos avisos. Hay un corte indiscriminado de agua sin aviso a los copropietarios y realmente se ha convertido en una verdadera anarquía. Por su parte no hacen llamado a asamblea para elegir nueva junta y ella pregunta si es cierto que es obligatorio la convocatoria en prensa para llamar o convocar una asamblea extraordinaria y elegir la junta de condominios. De verdad que este condominio es un condominio fallido, si le podemos dar ese término, y está en una verdadera crisis que es responsabilidad de todos los copropietarios sacarlas adelante. No solamente tenemos que adjudicarle responsabilidad a quien asume el cargo de la junta de condominios porque todos somos corresponsables de que eso funcione. Entonces, si hay un grupo, así como esta persona nos está llamando que quiere reservarse su nombre, puede unirse con un grupo adicional de vecinos y estos vecinos pueden dirigir una carta, ojalá fuese mayor o superior a un tercio de la totalidad de los inmuebles, eso es más o menos como el 33.33%, le dirigen una carta a la junta de condominios y le piden convocar inmediatamente a asamblea para poder nombrar una nueva junta de condominios y un administrador. Pero también eso involucra la responsabilidad de organizarse. De nada hace, yendo a una asamblea, si no tenemos una opción válida para ofrecer. Así que quien está promoviendo esto también le invitamos a que promueva un grupo de respuestas, que hablen de los vecinos para saber quiénes están dispuestos a apoyar una nueva junta de condominios y elegir una administración externa a quien ustedes puedan contratar y que cumpla esas labores que la junta de condominios actual no lo está haciendo. Eso es muy importante y sobre todo que sea un administrador externo para evitar esta suerte. Y nos pregunta si es necesario publicar en prensa la convocatoria. Pero si no tienes otra alternativa prevista en el documento de condominios, si no puedes demostrar que fehacientemente, verazmente se ha convocado cada uno de los propietarios y lo puedo demostrar, pues van a tener que hacer el esfuerzo de publicar en la prensa. Tal vez no es una prensa tan costosa, pueden hacerle un pequeño espacio en avisos clasificados, pero esta convocatoria, esta publicación, ustedes la ponen en tipos de cartografía en todos los espacios del condominio para que toda la comunidad pueda enterarse que va a haber una asamblea de copropietarios en virtud de la cual van a elegirse una nueva junta de condominios y un administrador. Estos caos a veces son caos creativos que dan soluciones a nuevas situaciones donde vecinos que nunca habían incorporado, que nunca habían participado, pues se animan a incorporar porque son retos. Pero no podemos achacarle solamente a la junta de condominios su inactividad, su desmotivación, su falta de interés, porque todos somos corresponsables y somos vigilantes porque la junta de condominios haga su trabajo. Pero debemos hacerlo en la forma adecuada, en la forma respetuosa, siguiendo los canales regulares, no peleando en los pasillos ni profiriendo insultos o a lo mejor acostando indebidamente a una persona de situaciones que no están muy claras. Hay que ser muy respetuosos, muy cívico, muy ciudadano, porque en la medida que quienes promuevan esta iniciativa de nombrar una junta de condominios lo hagan en forma armónica, en forma serena, se les va a acercar gente que también va a querer trabajar con ustedes. Pero si nosotros abordamos esta situación desde el conflicto, la crítica, los gritos y los insultos, lo más seguro es que ninguna de las personas que estén en el condominio, y especialmente las más inteligentes, quieran unirse a una causa como esta. La serenidad y la tranquilidad son los primeros elementos que tenemos que tener a la mano. Seguir la ley de propiedad horizontal, consultar nuestro documento de condominio para saber qué dice el documento acerca de la convocatoria, de la conformación de una nueva junta de condominios, y por supuesto poder formarse. Nosotros tenemos a disposición el canal de YouTube con muchísima información para que todas las personas que quieran iniciarse como miembro de la junta de condominios puedan tener esa respuesta a las preguntas más frecuentes. Y aquí tenemos también este servicio gratuito de atención para resolver temas como este. Les deseamos a esta vecina que nos escribe y que quiere reservar su nombre muchísimo éxito, porque así como tuvo la iniciativa de escribir, creo que vale la pena que tenga la iniciativa de formar parte de este nuevo grupo propulsor. Por supuesto, dentro del margen legal y con las herramientas de desarrollo organizacional necesarias para poder formar un buen equipo de trabajo. Esto es muy importante. De esta manera damos respuesta a estas dos preguntas en una realizada por nuestra vecina que escribió al servicio de información gratuita de mi familia.